¡El Poquilín! ¡El Poquilín! Vamos a mandar un saludo también para todos los que viven de Filiche Para todos los que viven Vamos a mandar un saludo también para todos los que viven Vamos a mandar un saludo también para todos los que viven Vamos a mandar un saludo también para todos los que viven de Filiche ¡El Poquilín! 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 ¡Gracias! 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 Así ya está mal de un pie, de cocina le falla la rodilla, a ver cuantos le damos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos!